Los hermanos Koch. Digo, si no saben quiénes son los hermanos Koch, vayan a investigar. Son dos billonarios americanos de los que realmente mueven el mundo. Estos güeyes tienen empresas que prácticamente mueven ellas solas los índices de contaminación y impacto climático. Exxon Mobile, tienen empresas de Lumberjack, no me acuerdo cómo se dice Lumberjack en español, que hacen corte y tala de árboles, vidrio, como que una serie de cosas, ¿no? De hecho, sus empresas, creo que tres de sus empresas están en el top 10 de las empresas que más contaminan de Estados Unidos. Pero vayan a leer ustedes para que vayan a ver cómo estos güeyes hacen su dinero. Pero no solo esto, sino que estos güeyes como que dedicaron su vida a multiplicar su fortuna. Vean, una ganancia de 115 billones anuales en revenue, estimado por Forbes. Aparte es estimado, porque estos dos güeyes no son el típico billonario que anda presumiendo esos billones, sino que ellos sí son billonarios de verdad, o sea, de esos que esconden su fortuna. Son de los ricos e inteligentes, de los que esconden su fortuna. Y hoy en día es bastante difícil, ¿no? Como Putin, como estos güeyes, como los Rockefeller, como BlackRock, que es donde está el dinero real, pero el dinero escondido.